Aproximadamente 50 manifestantes se postraron a las afueras del Parque Infantil Ostimuri para exigir que los animales del zoológico sean reubicados, ya que las instalaciones actuales no son las idóneas, aunado de que durante la temporada de lluvias, en algunas partes el agua llega a alcanzar el metro de altura. Humberto Olivares señaló que esta no es la primera ocasión que se presentan estos hechos, por lo cual solicitan una solución a esta problemática. Pues la verdad no tenemos unas medidas tan establecidas, pero lo que sí es que no tenemos que no tenemos pensado dejar así, perder a estar con la presión constante y más que nada difundir a la población y a otras organizaciones nacionales e internacionales que estén con los derechos de los animales para que se den cuenta de que realmente no es un lugar óptimo para que vivan los animales. Por su parte, Rosendo Arrayal Esterán destacó que en la próxima reunión de Cabildo solicitarán mediante un escrito el cierre temporal del zoológico, pues destacó que ni las jaulas ni las condiciones son las mejores para los animales. Creo que no es espacio para que se tengan animales aquí en este parque infantil, creo que se debe ir pensando en tener un espacio diferente exclusivamente para un zoológico aquí en la ciudad, es lo que queremos mandar de mensaje y principalmente a Cabildo, a los regidores, al presidente municipal, pues para que se revise esta concesión, porque no es posible que cada año se mueran animales. Tras aproximadamente 20 minutos de espera, el director del zoológico, José Eleazar Hernández, otorgó el pase a una comitiva de seis personas, donde explicó la situación actual en la que se encuentran las instalaciones y donde subrayó que no se tiene registrado el fallecimiento de ningún animal durante las pasadas lluvias. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias Pablo Santini.